Gran parte de la problemática que envuelve la condición endémica del mosquito Aedes aegypti a través del cual el virus del dengue se transmite, es que la población aún mantiene una renuencia a dejar de acumular recipientes, dicen autoridades de salud, por lo que expusieron algunas recomendaciones. Si nosotros queremos usar un tipo de aerosol dentro de nuestras viviendas, lo que tenemos que buscar es los sitios donde se guarda este mosquito y aparte podemos impregnar las paredes donde nosotros creamos que es más frecuente que los encontremos porque se ven dentro de la vivienda y poner en paredes para que podamos asegurar que esa dosis se quede en un momento y los mosquitos que se paren, todos los mosquitos reposan en paredes. Entonces al momento de que los pegamos en paredes, pues ahí es donde los podemos impactar. De igual manera, dijeron que los lotes baldíos representan una importante fuente de reproducción, por lo que dicen, es importante incentivar a los dueños para que limpien estos predios o apoyarse en personas detenidas por faltas administrativas para que realicen la limpieza como parte de un trabajo comunitario. En Playa del Carmen hay personas que, o sea, el municipio trabaja así, o sea, mandan a gente a limpiar a los internos, a los que están detenidos por faltas administrativas, los mandan a limpiar, bueno, no sé si esto sea algo que se pueda hacer, pero yo he visto que sí hacen apoyo comunitario como parte de lo que pueden resarcir de una falta administrativa, que yo lo veo que es algo bueno, algo positivo. En la Cámara, Miguel Torres, para Nutrición, Linda Aguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!